¿Qué es la Secretaría Nacional de Cuidados? 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 Entonces, para nosotros, que no quiere decir poder tener una discusión sobre el cuidado a la hora de implementar política pública, debemos partir de definiciones estrictas y precisas que nos marquen los límites de nuestra acción. Entonces, yo voy a hacer dos tipos de acercamiento hoy. Uno en términos de un clivaje sobre el presente, de la coyuntura, y el otro sobre la perspectiva. La mirada del sistema de cuidados en términos de la coyuntura, y es permanente hacia adelante, remite a una perspectiva del derecho. Y lo que supone la construcción de un sistema de cuidados como el empezar a garantizar el ejercicio de un derecho para un conjunto de personas en la sociedad uruguaya. Cuando uno mira la cuestión del sistema de cuidados en perspectiva, ahí lo que obtiene es una mirada, ya más del punto de vista, no tanto de los ciudadanos que ejercen esos derechos, sino de las condiciones de desarrollo de una sociedad, y cómo el sistema de cuidados en tanto, pilar de una nueva matriz de protección social ampliada, genera condiciones para la sustentabilidad social del desarrollo de la sociedad futura, de la presente y de la futura. A esos dos planos me voy a remitir con intensidad diferente. Me voy a dedicar más al del presente y menos al, voy a hacer la referencia final, al de la perspectiva. Desde el punto de vista del presente, y empezando ya, ¿alguien va a pasar? Yo. ¿Esto es? ¿Sí? A ver, ustedes saben que la materia de protección social de Uruguay, o lo que se conoce como el régimen de bienestar, como le quieran llamar, se ha elegido sobre tres pilares. El sistema educativo, el sistema de salud y el sistema de seguridad social. ¿Por qué? Porque es autoevidente para todos los ciudadanos que nadie puede conseguir el desarrollo de su vida sin un hilo conductor que es la educación, o la salud, o la protección social. Sin embargo, hay un cuarto hilo conductor de nuestra biografía, que es el cuidado. El cuidado está presente durante toda nuestra vida. Nacemos y somos cuidados, después cuidamos a nuestros hermanos, hijos, padres, personas con discapacidad, nietos, y probablemente, quizás no, no es una variable determinística, pero sí, probablemente, hay un margen de probabilidad de que al fin de nuestra vida, quizás, seamos cuidados y sentamos en una situación de violencia. Entonces, es un hilo conductor que atraviesa nuestras biografías, las biografías de todos nosotros. El punto de la pregunta es por qué se ha construido un sistema de protección social, se ha elegido sobre la base de la educación, la salud y la seguridad social, y no el cuidado. Esto lo van a explicar seguramente de manera mucho mejor, tanto Mariela como Rosario, porque el cuidado ha estado privatizado, y está todavía privatizado en la sociedad urbana. Y está privatizado en las familias y la responsabilidad de cuidado alojada de las mujeres. De eso, repito, van a hablar mejor Rosario y Mariela. Y tiene que ver con una prescripción cultural dominante en una sociedad que tiene una estructura social y pautada por la división sexual del trabajo injusta, y que hace que, para asumirlo rápidamente, ese imperativo, esa prescripción cultural diga, los hombres a trabajar, las mujeres a tierra. Entonces, de eso, las razones, las cuestiones, las proyecciones, las consecuencias que tiene eso sobre la estructura social, o sea, no solo sobre las personas y los derechos de las personas, sino el dibujo, el paisaje, la morfología de la sociedad, los impactos son evidentes, seguramente ellas van a hablar, así me ahorro tiempo. Entonces, ahí hay una primera cuestión, y hay que ver el sistema de cuidado como un intento de desfamiliarización, de desprivatización, de socialización del cuidado, que es parcial, ¿verdad? Porque, como vamos a ver ahora en los municipios que informan al sistema, esto no es una cuestión que el Estado va a sustituir, por ejemplo, la responsabilidad o la corresponsabilidad de las familias en el cuidado, o del mercado, o de la sociedad. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el cuidado, esta es la idea fuerza, y el sistema de cuidado lo que viene a hacer es, justamente, a pasar al plano de la política pública, a socializar una función social que estaba presente, y bajo la responsabilidad, hasta el momento, de las mujeres en Uruguay y en toda parte del mundo. El cuidado, entonces, es un nuevo derecho. La ley de si hay mal cuidado, aprobada por todos los partidos que se crea en noviembre del 2015. Durante ese tiempo, desde marzo, nos vimos trabajando en el diseño del primer plan nacional de cuidados y en el presupuesto que ese plan tenía que tener según nuestra visión. Y cuando digo nosotros, no hablo del Ministerio de Desarrollo Social, porque esa es otra confusión y se asocia al Sistema Nacional de Cuidados al Ministerio de Desarrollo Social, desde el punto de vista del Estado. Aquí, como vamos a ver, hay un montón de organismos estatales que están confluyendo para lo que es la implementación del Sistema Nacional de Cuidados. Entonces, el Sistema Nacional de Cuidados es para todos y todas. ¿Por qué? Porque intenta ser, en el marco de los sujetos de la política de cuidado, intenta ser, justamente, una política universal. No solamente universal en términos del acceso a las prestaciones, a los distintos servicios, para niñas, niñas, personas mayores, personas con discapacidad, situación de dependencia, personas que cuidan, sino también para lo que tiene que ver con la universalidad y la calidad. Que ese es el otro tema del que no se habla mucho, porque es un intangible a los periódicos, a los políticos, a la oposición, en este caso al gobierno, les gusta hablar más extraño. Bueno, ¿cuántos niños entraron al CAIF? ¿Cuántas personas van acá? Pero no hablamos, porque es intangible que es la calidad y tiene que ver, está muy asociada a los derechos, o sea, el ejercicio de los derechos. Si vos no tenés un CAIF, un CAIF en Artigas, una CAIF en Montevideo, o conectada a una zona acomodada en Montevideo del Sur, en la Italia, versus el Norte, y los servicios tienen distinta calidad, ahí no hay universalidad. Y ahí no se están ejerciendo los derechos de la misma manera. Por lo tanto, para nosotros una cuestión crucial es la universalidad en la calidad. Entonces, el cuidado se define como la promoción de la autonomía personal, la atención y la asistencia a personas en situaciones de dependencia, definida esta, para hacerlo muy rápidamente y ser poco académico, como la imposibilidad total o parcial de una persona para poder realizarse por sí mismo en la organización de actividades de su vida diaria, de su vida cotidiana. En un extremo, cuando una persona tiene una dependencia severa, tiene que ver con que no puede y necesita sí o sí de otra persona para poder realizar actividades muy básicas de la vida diaria de esa persona, como puede ser alimentarse, bañarse, vestirse, salir de la casa, acostarse, etc. ¿De acuerdo? Entonces, ahí encontramos el par autonomía-dependencia, digamos, como constitutiva del cuidado. ¿Y para qué cuidamos? Porque esto, cuando hablamos del cuidado, no hablamos del cuidado en salud, no hablamos del cuidado asociado a la seguridad, no hablamos de esos cuidados, que también son cuidados, o sea, acá estamos hablando del cuidado a la dependencia, del cuidado para promover la autonomía de las personas, que pretendemos sea una nueva dimensión a partir de la cual miramos el bienestar de los ciudadanos en una sociedad. ¿Está? El cuidado como derecho, como función social, nos permite situarnos en quiénes son los sujetos de la población. Voy muy rápido porque tengo muy poco tiempo, es muy denso esto, y yo le quiero transmitir, le quiero dejar la complejidad, no me interesa ahora ser preciso y ser claro en absolutamente todo, pero sí me interesa que usted y usted haga un paneo para ver la complejidad de lo que estamos hablando cuando hablamos de la política de cuidado. Desde la perspectiva del derecho, de quienes tienen derecho a ser cuidados, nos sitúa en los sujetos de la política, las niñas y los niños de 0 a 12, este pequeño que utilizamos las niñas y niños de 0 a 3, y luego las personas en situación de dependencia, ya sea que esa dependencia está generada por el ciclo vital, por el paso de los años, o por personas de novedad que por el tipo de discapacidad que tienen, adquieren una dependencia. No todas las personas con discapacidad son personas dependientes, y hay que distinguir lo que es la discapacidad del universo de las personas con discapacidad del universo de la persona dependiente. Estamos hablando de cosas distintas. Un ejemplo, una persona ciego que tiene una limitación severísima, pero si hizo el curso de rehabilitación, es autoválida y no va a ser sujeto a la política de cuidado. En cambio, si esa persona vive en el pueblo greco, en el departamento de Río Negro, no va a acceder, no puede acceder a un curso de rehabilitación, seguramente esa persona, además de tener una dependencia, además de tener una discapacidad, tiene una dependencia severa y va a ser sujeto a la política de cuidado. Y eso remite a otros de los problemas que tenemos, de los desafíos que tenemos que no poner en la pagonera. Y hay que analizar caso por caso las situaciones de las personas para saber si están o no en una situación de vulnerabilidad. Y la perspectiva de cuidado, como una función que alguien realiza en una sociedad, eso lo remite a la otra población que es sujeto a la política de cuidado, que son las personas que cuidan, que a su vez se vienen en dos, las que lo hacen de manera no remunerada y las que lo hacen de manera remunerada, que en general, tanto un colectivo como la otra son mujeres. Para eso hay que desarrollar políticas de cuidado, tanto para las personas que trabajan no remuneradamente en las familias, como para el sector de trabajadoras que queremos que sean cada vez más formales y hay que tener políticas de formación, regulatorias, de generación de ingresos, de validación de los saberes, de dignificación de la profesión, un montón de cuestiones que tienen que ver, que hay que trabajar con el universo de las personas que cuidan. Indícame cuando me queden cinco o tres. Estos son los componentes del sistema. Voy a hablar de los servicios, una panelista, y por supuesto, comparto el criterio de ella, no son solo los servicios, los componentes para nosotros del sistema, y sobre los que estamos operando en simultáneo, son cinco. Servicios, regulación, formación, gestión de la información y el conocimiento y comunicación. De los servicios, después se los voy a presentar solamente al listado, no voy a hablar de cada servicio, si no nos quedamos dos horas. Y estamos trabajando en materia de regulación, de formación, y la comunicación no en el entendido de campaña de sensibilización, que las vamos a tener, sino como la comunicación, como un instrumento de movilización de las cabezas, de las personas, asociadas al cambio cultural que hay que generar, que ese es el objetivo más difícil de hacer, de asir, y más difícil de lograr, que este sistema de cuidado sirva como punta de lanza de una batalla cultural por la igualdad de género en Uruguay, en lo que seguramente hablará María la Maza. Entonces, con esa cabeza conseguimos la comunicación. Eso requiere movilizaciones en territorio que pongan la cuestión de la corresponsabilidad de género en el cuidado ahí donde están las personas para que autoreflexionen acerca de su condición, de cuidadores o de no cuidadores. Entonces, estos son los principios del sistema, solidaridad, corresponsabilidad, autonomía, universalidad, que pueden ser una cosa para que alguien en un seminario como este, para decir, ah, queriendo, solidar o de nada, o si uno, la política pública, la deriva de estos principios, tiene consecuencias bien concretitas. Voy a poner un ejemplo, discusión parlamentaria de la ley de cuidados. Un diputado evangelista me plantea por qué en vez de hacer servicios de cuidados infantiles y poner la plata ahí, no dan una transferencia directa a las madres para que cuiden a sus hijos. Se fortalece la familia, gastamos menos plata, y yo le dije, porque eso va en contra del principio de corresponsabilidad. Porque si yo pretendo la corresponsabilidad de género en el cuidado y que además la general servicio de cuidados para que las mujeres también tengan la posibilidad de salir al mercado de trabajo o hacer con su vida lo que quieran, yo si le hago una transferencia económica directa, estoy remachando la condición que justamente quiero levantar, el hándicum que justamente quiero levantar. Entonces, los principios operan, los principios operan, deben operar, deben informar la política. Y una, si yo digo corresponsabilidad entre entre familias, comunidad y Estado y mercado, está definida así la corresponsabilidad social. Si yo digo es entre Estado y familias, yo no voy a generar servicios que involucren al mercado, por ejemplo, a las empresas privadas o al mundo de la economía social. Si yo digo corresponsabilidad entre Estado y mercado, me olvido de las familias, responsabilizo a las familias y me olvido de la sociedad, de la comunidad, ¿se entiende? Entonces, la aplicación de los principios define el set de políticas que vamos a poner en juego. No solo de servicios, sino de regulaciones, sobre todo, de estrategias de formación y de lo que hay que saber para operar. Porque si tenés una visión distingida en la política de cuidados, tenés que conocer menos o determinadas cosas y otras no. Y ahí entran a jugar ustedes. ¿Está? Entonces, la de género, las voy a dejar, acá están las líneas de acción que tenemos planteadas en términos de la corresponsabilidad de género entre varones y mujeres en el cuidado. ¿Está? Las dejo ahí un segundo para que las lean. Son cosas que estamos haciendo ya y que involucran algunos de los sectores de esta mesa o gente que anda ahí en la vuelta. valorización de las tareas del cuidado también es otra de los ejes y hay las líneas de acción que nos estamos planteando en términos de hacia la población de las personas que cuidan para valorizar y unificar el trabajo. el camino recorrido me lo voy a obrar pero simplemente una mención no existe una política pública que se genere ni se sostenga en el tiempo sino responde a una situación estructural que se quiere cambiar si no hay actores que han luchado y que luchan por poner esa cuestión en la agenda y si no hay un gobierno que tenga una voluntad política de hacer algo con esa agenda y volver a la política pública. Esas tres cosas han pasado en Uruguay hay una situación estructural que amerita el cuidado hay un déficit social de cuidados hay una lucha de los movimientos de mujeres de infancia de personas mayores de discapacidad que han puesto el tema arriba de la mesa y ha habido un gobierno que ha dicho yo voy a hacer algo con esto. Si esas tres cosas no pasan no hay una política pública y menos no se sostiene porque si bien en los cambios de gobierno hay una sociedad que incorpore que se haga cargo y haga suya la política y defienda sus derechos como estamos viendo con la caída el desastre de la desreculación laboral y la pérdida de los derechos y las trabajadoras y trabajadores en Brasil lo tenemos ahí al lado si nosotros no construimos una política pensando que sea capaz de ser sostenida la sociedad estamos construyendo un castillo de raíces. Esta es la frase que de alguna manera se impone en toda nuestra lógica de gestión pasar de la lógica de los servicios a la lógica de las personas ¿qué quiere decir eso? es una frase muy bonita ¿qué quiere decir que la política social en general y ahí tiene un esquema ¿esto tiene puntero? no la no hice muy rápidamente ahí tiene las poblaciones los sujetos de la política de cuidado las niñas las personas en situación de dependencia las personas que cuidan y ahí tiene una serie de servicios estructurados en función de las poblaciones en general la política social va desde acá hacia allá se construye el servicio cada uno en su competencia y le intenta llegar a la población objetivo lo que estamos intentando hacer desde el sistema de cuidados es empezar la política de hacerla desde allá para acá ¿eso qué quiere decir? pararse o sentarse en una mesa discutir la cuestión discutir el problema definir las políticas y luego decir ¿a quién le toca en el reparto de competencias? ¿le toca el ministro de trabajo? ¿le toca la NET? ¿le toca el INAU? ¿le toca salud? ¿le toca el NIDES? ¿a quién le toca? al BDS y entonces en función de eso distribuir el juego eso es un cambio en la gestión muy relevante que es muy difícil de dar nos pasa a todos en todo lo que hacemos en el Instituto de Mujeres y en los mayores es muy difícil la articulación desde esa perspectiva pero nosotros estamos absolutamente empeñados en lograrlo acá están los servicios que hay en materia que hay en la infancia que estamos montando algún día se los contaré aquí están la cobertura las proyecciones y cómo venimos aquí los servicios para personas en situación de dependencia en función de los lados de dependencia dependencia modelada teleasistencia y centros diurnos dependen de la ciberasistente personal en ese centro de la gastaría y acá vienen las explicaciones sobre todo lo que hacemos lo que estamos haciendo con cuidadoras y cuidadores la estrategia de formación que hemos dividido en dos formaciones primera infancia y formación de atención a la dependencia ya tenemos las mil primeras mil quinientas personas formadas en la adicional de dependencia y esa rueda sigue con un diseño construido entre todas las instituciones y finalmente validado por la NEP eso impacta positivamente directamente en la dignificación del trabajo de las cuidadoras y los cuidadores que ahora están certificados por el sistema educativo público y la institucionalidad bastante sencilla una junta nacional de cuidados un comité consultivo de cuidados y una secretaría nacional de cuidados la junta integrada por estos organismos son 10 desde el punto de vista estatal ministerio de economía trabajo vocación salud desarrollo social ANEP INAU VPS y congresos intendentes y luego la instituto nacional de las mujeres y secretaría nacional de cuidados con voces y votos del ministerio de desarrollo social comité consultivo de cuidados integrados por cuatro ámbitos aquí tenemos la decana de la facultad de psicología que es una delegada de la universidad de la república la universidad de la república tiene dos delegados y la universidad católica un delegado y Ciedur otro delegado por los centros de investigación y lo que tiene que ver con el área del mundo académico del mundo de la producción de conocimiento que está representado en el consultivo el PISM tiene cuatro lugares la sociedad civil otros cuatro lugares y los prestadores privados donde está la Cámara de Empresarios de la Federación de Cooperativas de Producción y la ONG que gestiona Centro Caín que también son prestadores privados con cuidado integran el cuarto mundo desde donde hacemos el control social las propuestas y el seguimiento de las acciones del Plan Nacional de Cuidados estas son las iniciativas y ya termino territoriales de cuidado que estamos haciendo dos campos promoviendo desde la sociedad civil que se generen respuestas para resolver el tema cuidados en un barrio en una localidad que la política grande no resuelve y escuchar abrir las orejas y tratar de incorporarlas para replicarlas en otro lugar y las iniciativas de corresponsabilidad de género en los cuidados donde pretendemos que a nivel local se identifique en forma de sensibilización para poner en juego esta reflexión sobre cómo cuidarnos entre varones y mujeres como ven la última frase ¿por qué? por una cuestión de derechos es autovidente por una cuestión de igualdad de género es autovidente y por una cuestión de sustentabilidad del desarrollo en el 2037 las niñas y los niños que hoy tienen dos y tres años van a ser los trabajadores y trabajadoras que van a integrar una población económicamente activa en una sociedad que va a tener una presión ecográfica muy fuerte que eso no es un problema porque no puede ser un problema para una sociedad que la gente llevamos tiempo pero le genera desafíos en términos sustentabilidad fiscal porque hay una presión enorme sobre la economía de la seguridad social y por lo tanto esa población económicamente activa que va a estar integrada por los niños que hoy estamos cuidando y educando va a necesitar los máximos niveles de productividad para generar un crecimiento económico que permita ser distribuido con justicia social pero además en esa población económicamente activa vamos a tener que tener la posibilidad de que todos quienes estén en posibilidad de trabajar y quieran trabajar tanto varones como mujeres nosotros tenemos una brecha en las tasas de actividad en contra de las mujeres que tienen una tasa de actividad menor que la de los varones y el sistema de cuidados pretende también ser un elemento que coayuve a equilibrar las tasas de actividad de varones y mujeres y tener una sociedad de pleno empleo en el futuro por eso también el sistema de cuidados además que opera en clave del presente sobre los derechos opera en clave del futuro en términos de sustentabilidad social y desarrollo espero que esta visión es muy rápida que se haya quedado como para generarse preguntas cosas y obviamente estamos a la suerte para el víctima invertida bueno muchas gracias continuamos ahora con Mariana Masotti directora del Instituto Nacional de las mujeres ella es ex docente grado 4 la investigadora de la Universidad de Ciencias Sociales tiene un grado en Políticas Sociales y también en Ciencias Políticas bienvenida muchas gracias bueno un gusto yo bueno buenas tardes un gusto no tengo yo pese más bien hacer como una reflexión por tanto no preparé un powerpoint en primer lugar me parece bien interesante y agradecerle la invitación porque siempre es como una excusa para liberar la cabeza de la gestión y poder escuchar yo creo que la Universidad de la República la Comunidad de Psicología y a la Comunidad de Ciencias Sociales han hecho un aporte muy importante a la política pública en términos de ir analizando y ir visibilizando y ir interpretando y ir poniendo sobre la mesa un problema de desigualdad que a partir de ahí es que se conforman las políticas públicas y no solamente visibilizarlo sino también es comprenderlo por otro lado esta mesa es interesante como está constituida porque también hay representantes de organizaciones y movimientos sociales que también ponen sobre la mesa pusieron desde hace ya unos cuantos años recuerdo las primeras discusiones de debates sobre la política de cuidados estaba ya ubicada en 2006 2007 hace 10 años más o menos y para el Uruguay era digamos una temática poco desconocida la necesidad estaba pero no estaba visibilizada entonces el movimiento social las organizaciones sociales también la pusieron sobre la mesa esto es bien interesante porque es un rol que muchas veces quienes estamos desde el Estado sobre todo con responsabilidad de gestión no podemos cubrir ese abanico de análisis de mirada y se nos enriquece mucho y en este caso me parece que los resultados de esta jornada van a ser bien interesantes también sobre todo para todo lo que es la mirada de las necesidades de las personas mayores y hacer esa mirada en relación a las cuestiones de género pero también incluir una mirada de ciclo de vida cuando uno está trabajando en estos temas que es bien importante somos viejas o viejos también de acuerdo a como fuimos niñas, niños adolescentes personas mayores entonces en ese sentido resulta un enriquecimiento algo que yo había escuchado en un adelanto de la Facultad de Ciencias Sociales de la investigación sobre genealógica y me parece que la presentación de hoy que seguramente pueda conocer cuando se pongan o en la página o bueno se publiquen va a ser bien interesante Julio decía que es auto-evidente la necesidad de que una política de cuidados tenga una mirada de género bueno yo creo que no es auto-evidente o que quizás que entendemos por poner una mirada de igualdad de género en una política de cuidados requiere ser analizada y en ese sentido bueno cuando se establece la ley para instalar el sistema nacional integrado de cuidados esa ley crea una junta de cuidados donde incorpora el aporte del Instituto de las Mujeres para el acompañamiento del diseño de la implementación y de la evaluación de esta política pública por otro lado como decía Julio resulta bien interesante dar a conocer destacar y subrayar que la ley se centra en la definición de un nuevo derecho es decir si bien la necesidad de ser cuidada o de ser cuidados la vivían uruguayes y uruguayes la vive la gente que esto sea un derecho implica un reconocimiento del Estado y esto también moviliza determinadas responsabilidades para la creación de la política pública que sea un derecho quiere decir que las personas hombres y mujeres a lo largo de su vida de acuerdo a sus circunstancias tienen derecho a ser cuidados y cuidadas pero también como contraparte y es uno de nuestros trabajos las personas que cuidan tienen derecho a cuidar dentro de un marco de elegibilidad y dentro de un marco de dignidad y de calidad entonces en ese punto es donde el Instituto de las Mujeres pone una atención y no es tan evidente nosotros tenemos muy frescos los estudios de la UPP a partir de lo cual se va a construir una estrategia nacional para el desarrollo para el 2050 parecen muchos años pero un país para tener un futuro de igualdad y de desarrollo tiene de alguna manera que ponérselo a pensar en el futuro y para eso se hacen los estudios de cómo viene siendo el país porque de alguna manera la proyección del futuro tiene que ver con nuestro pasado tiene que ver con las fuerzas inerciales y bueno en el Uruguay de hoy lo que se mantiene son con una digamos rigidez bastante fuerte que lo hace un país conservador las representaciones sociales que tienen los jóvenes los adultos y las adultas mayores con respecto a los roles y a la distribución de las responsabilidades en relación a los mandatos tradicionales de lo que le corresponde a las mujeres y lo que le corresponde a los varones no todo es igual hay cosas que han cambiado aquí se dijo algo muy importante ya la concepción de maternidad ha cambiado el sentido común de la gente de las chiquilinas de distintas clases sociales aparece como que sí evidentemente la maternidad viene acompañada del trabajo que las mujeres uruguayas trabajan bueno se volcaron al mercado de trabajo en los años 60 somos más del 50% de la población está dentro del sentido común de que la mujer trabaja pero no está tanto dentro del sentido común de las uruguayas y de los uruguayos de distintas sectores de edad es que la tarea de cuidados es de dos eso no está primero porque no siempre en las familias hay dos y segundo porque los varones siguen pensando que en todo caso tendrán que ayudar a su compañera pero no es su responsabilidad sobre todo en las tareas de cuidados y en las tareas domésticas más de mayor peso esto es algo que se ha puesto en evidencia con diversos estudios y por tanto hay un trabajo muy fuerte del cambio de los patrones culturales en relación a las tareas de los cuidados ¿y por qué es esto tan importante? porque marca la vida de las mujeres marca tanto la vida de las mujeres que las mujeres tienen dificultades sobre todo en la etapa de la edad reproductiva para desarrollar esas carreras laborales ascendentes tenemos dificultades no solamente porque hay prejuicios quizás y hay obstáculos y barreras concretas para el ascenso y para poder ser seleccionada para cargos de responsabilidad pero sino también hay cargas de cuidado que de alguna manera condicionan esa carrera laboral desde el punto de vista de los patrones culturales las mujeres seguimos estando en tareas de servicios y de cuidados a nivel de lo remunerado entonces la carga de cuidado que sigue la tarea de cuidado o el trabajo de cuidado que se sigue haciendo en la etapa está a cargo de mujeres ya sea de manera remunerada y no remunerada esto está dentro del sentido común de la gente y tenemos que poder cambiarlo está dentro del sentido común de las mujeres y de los varones las mujeres tenemos una alta disposición a cuidar y los varones a delegar los cuidados esta transformación sociocultural se tiene que llevar adelante en distintas áreas de la política pública y por la sociedad en todas las esferas de la vida cotidiana en realidad el mandato cultural no se cambia por decreto se cambia a partir de la materialidad de las cosas a partir de la vida cotidiana y concreta de las personas se cambia cuando los varones empiecen a cuidar y para esto requerimos que las niñas y los niños sean educados en ese sentido entonces el Instituto de las Mujeres está trabajando con bastante fuerza a nivel de la educación primaria a nivel del INAO y en el marco del sistema de cuidados para que cuando trabajamos en el área de niños y niños no se trata solo de crear servicios públicos sino de aprovechar como una enorme oportunidad si estamos diseñando un nuevo sistema de atención de cuidados a la primera infancia que esto introduzca en esa tarea de cuidar de estimular de apoyar de reconocer los derechos de las niñas y los niños que están marcados en la convención de los derechos del niño que tienen derecho a ir participando en todos los asuntos que les toca ir generando opinión ir comprendiendo lo que les pasa y su entorno que esto no esté matrizado por esos valores culturales de género que el niño y la niña puedan jugar puedan desarrollarse puedan tener las oportunidades de manera igual en este sentido entonces la tarea de cuidar o el sistema de cuidados como decía Julio tiene algo de revolución cultural que es bien importante y es uno de los desafíos y es una de las áreas que más compartimos en la política de comunicación en la política de trabajo a nivel de los territorios en las políticas de formación de las y de los cuidadores en la política de atención a la infancia y la primera infancia en términos de la crianza y de las pautas de crianza que se van transmitiendo a niñas y niños sin ninguna duda como acá en este seminario se señaló también a nivel de las personas mayores toda la temática de la autonomía y la dependencia en términos de género también está marcada y en ese sentido tenemos una total alianza con el Instituto Nacional de las Personas Mayores que sin duda su política el diseño de su política pública y su línea de acción están transversalizadas por esta mirada de la igualdad de género también nos importa entonces nosotros tenemos una línea que se llama Cuidando con Igualdad que es para trabajar en los centros de primera infancia con las y los educadores para las pautas de crianza para los juegos para cómo está organizado el espacio físico y los rincones y lo que se le ofrece a las niñas y niños sin igualdad el trabajo con madres y padres y la familia en relación a esta aritmática tenemos esa línea de acción de trabajo a nivel del territorio de corresponsabilidad de género en los cuidados que implica poder generar con la propia gente mensajes culturales cuestionadores de lo tradicional y abiertos a los nuevos donde ahí los varones son grandes protagonistas y tenemos todo un área muy importante que también Julio destacó pero no tuvo tiempo de desarrollar que es todo lo que tiene que ver con la tarea de cuidados remunerados porque como les decía los sectores donde las mujeres trabajamos fundamentalmente son los sectores de servicios en las empresas de cuidados o la contratación de cuidados a nivel de niñeros son de personas mayores o de personas mayores son mujeres y son mujeres que tienen niveles salariales bajos que tienen malas condiciones de trabajo y por tanto mejorar el mercado de trabajo reutilizarlo avanzar en cómo se define esta categoría laboral es fundamental y es fundamental también pensando en las personas mayores ayer participábamos en un seminario de protección y seguridad social y entonces cómo se trabaja cómo se remunera qué derechos se van asociando al trabajo de cuidados es fundamental también en términos de las personas mayores y qué jubilación tiene que el sistema de protección va construyendo a partir de su ser trabajadora de cuidados entonces también ahí hay todo un área de trabajo bien importante donde la corresponsabilidad también se filtra y es fundamental en el Uruguay mejorar las leyes vinculadas a las licencias parentales no todos los hombres por más que quieran tienen el derecho a una licencia para poder cuidar a sus niños pequeños en eso el Uruguay tiene una primera ley vinculada al área de lo privado vinculada a las empresas unipersonales pero no alcanza de manera igualitaria ahora se mejoró con el convenio colectivo para empleados públicos pero todavía no alcanza la dimensión y la profundidad necesaria para el horizonte que era con lo que yo quería terminar el horizonte del sistema de cuidados y el horizonte y la aspiración del 2030 y 2050 de parte del Instituto Nacional de las Mujeres es construir un sistema que se plantee la paridad en el cuidado la paridad el cuidado el cuidar el estimular el acompañar el apoyar la construcción de la autonomía el postergar las situaciones de dependencia tienen que ser en paridad en paridad entre mujeres y hombres y en paridad entre las distintas responsabilidades que tiene el Estado las empresas las familias y la comunidad un sistema completo no lo vamos a alcanzar solo con la intervención del Estado y los servicios públicos de calidad sino que se requiere un mercado comprometido y responsable se requiere una familia que redistribuya las tareas a su interior familias diversas y variadas en el Uruguay y una comunidad corresponsable también no es suficiente con amplificar los servicios públicos del Estado necesitamos también por eso trabajamos a nivel de las redes comunitarias en los territorios para reconstruir esa trama social de solidaridad bien importante también para esto aquí termino muchas gracias aplausos bueno muchas gracias Mariela ahora para seguir le presentamos a Adriana Zavilla docente del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología Magistra de Psicología Social y directora del Instituto Nacional de Abuso Más bienvenida gracias bueno mi presentación la voy a organizar en dos dimensiones por un lado quería hacer una revisión paso yo no voy a hablar del Sistema Nacional Integrado de Cuidados creo que ya mis compañeros mi compañera y mi compañero profundizaron al respecto nosotros desde el Instituto Nacional de Personas Mayores estamos trabajando muy fuertemente en la búsqueda de ubicar a la persona mayor como sujeto de derecho humano y en este aspecto hay algunos instrumentos que venimos trabajando a nivel nacional y que han colaborado en eso y que han sido el centro de nuestro trabajo en este tiempo entonces mi idea es de alguna manera problematizar el cuidado como un reconocimiento de derecho vinculado al derecho humano y que aporta esta concepción del cuidado como derecho en el ámbito de la definición en realidad de sujetos por los cuales la política pública interviene o desarrolla acciones Uruguay es un país digamos que en la región podríamos decir que tiene una situación extraordinaria que es el reconocimiento del cuidado como derecho en esto que decía Mariela en la corresponsabilidad por parte del Estado y también la posibilidad de exigibilidad hacia el Estado de tenerte a responder con este derecho y para este derecho entonces me parece que esas oportunidades que son institucionales que son jurídicas normativas pero que también son políticas y simbólicas nos abren una posibilidad de ver cómo impacta esto no solamente en los ámbitos vinculados a la comprensión de las personas mayores sino también en la propia materialidad de la vida y de la existencia entonces hay una pregunta que desde el Instituto nos venimos haciendo yo en realidad voy a pautar dos cambios normativos sustantivos que ubican el cuidado como derecho humano o como derecho uno tiene que ver con la ley 19.353 que es la creación del propio sistema nacional integrado de cuidados y otro que tiene que ver con la convención interamericana de protección de los derechos de las personas mayores que igual certificó y que ya tiene el depósito jurídico el primer país a nivel de la región que ha hecho el depósito jurídico y que ahora comparte ese estatuto con Chile con Bolivia y con Costa Rica y Argentina que ya lo tiene ratificado de todas maneras también hoy la compañera de Argentina planteaba la ausencia de marcos vinculados a derechos humanos que hagan tratamiento sobre los derechos de las personas mayores la convención está vigente para toda la región más allá de que el Estado no lo ratifique si un Estado no quiere que la convención esté vigente necesita hacer una denuncia y un depósito jurídico de no estar de acuerdo con la convención y después que hace el depósito jurídico tarda un año en que ese instrumento no esté vigente para el país o un Estado puede ratificar el instrumento con excepcionalidades como lo acaba de hacer Chile de todas maneras son mecanismos que están al servicio de toda la comunidad latinoamericana y que se viene trabajando justamente en cómo un instrumento de derechos humanos es la única o una de las pocas salidas para trabajar algunos cambios radicales en materia de protección social de las personas mayores en la región entonces una pregunta que venimos ensayando tiene que ver con esta estamos ante la producción de un nuevo sujeto social la convención en el reconocimiento de ciertos derechos en la exigibilidad por parte de los Estados o parte de esos derechos en la forma simbólica y política de comprender a las personas mayores genera construye una nueva forma de comprender a las personas viejas nosotros creemos que sí venimos ensayando eso creemos que la convención hace un cambio radical en la forma de presentar el envejecimiento yo diría que serían unas variables bien concretas más allá que yo más adelante voy a hacer referencia específico cuando hablamos de derecho humano en materia de cuidados a qué hacemos referencia la convención específicamente permite pensar el envejecimiento no como un problema no como un problema personal subjetivo vinculado al ciclo de vida sino que presenta en realidad una situación un contexto social que siempre es relacional y que además es un contexto situado las personas envejecen en esto que Mariela planteaba en contextos situados en contextos de producción social cultural y también de producción familiar y ese contexto es sustantivo para este nuevo cambio de paradigma pensábamos a las personas viejas más que nada como actores sociales como de alguna manera sujetos enlazados en una performance con un rol social adjudicado con una comprensión universal y hegemónica en donde muchas dimensiones vinculadas al envejecimiento y a la heterogeneidad que el envejecimiento presenta porque es el grupo de población más heterogéneo de todos heterogéneo por relaciones de género de raza de etnia de contexto territorial de contexto vinculado a clases sociales entonces hace una población difícil de homogeneizar muchos ensayos en materia de política pública han intentado vincular la protección social por el trabajo y desde allí vincular una especie de actor social viejo vinculado al trabajo fundamentalmente en Uruguay al hombre proveedor y que de ahí desgranaba a la familia y a la mujer vieja una cierta cantidad muy escueta de derechos que ya era el menor para el cónyuge para la cónyuge mujer que para el hombre que era el proveedor entonces lo que presenta la convención es un cambio radical de paradigma ya no estamos frente a un actor social con un rol hegemónico una visión universal una mirada en realidad donde en general pensamos en hombres viejos con determinado contexto de proveedores y de vínculo con el mercado formal de empleo sino que nos abre a una nueva figura una nueva categoría en esto de lo situacional de en esto de yo tengo problemas para seguir el powerpoint tengo que trabajar y entallar en eso pero prometo que si lo dije yo lo paso no lo voy a torturar pero es un tema que no logro resolver ahora estoy pensando que no sé dónde está lo que estoy planteando pero bueno ya luego lo voy a resolver entonces en esta nueva construcción cuando nosotros decimos sujeto social la convención nos permite generar un nuevo posicionamiento que es político permite generar una categoría de enunciación que no solamente es para la política pública vinculada en esta categoría de sujeto de derechos humanos sino que permite que esa categoría también sea utilizada por los propios sujetos sociales que tengan en realidad un discurso que tengan una construcción lingüística y simbólica referida a quiénes son a cómo son a qué aspectos de negociación política tienen que entablar con el Estado y con la política pública entonces esa es la base fundamental por eso voy a pasar esto bien me voy a centrar me voy a centrar específicamente en el tema de la convención nosotros venimos trabajando desde el instituto fuertemente en una visión de los derechos humanos desde el modelo latinoamericano y esto es la indivisibilidad con los movimientos sociales con las organizaciones sociales no miramos los derechos humanos desde una visión eurocéntrica hegemónica sino que la vemos en la producción de contexto político y donde cómo interpretan los propios sujetos sociales sus problemas su contexto su situación de vida y también sus capacidades de acuerdo y limitación fundan fuertemente la agenda de trabajo a nivel público y este es un aspecto que para nosotros es central entonces la convención permite especificar derechos de las personas mayores organiza una agenda promueve la ampliación institucional de política pública o sea genera mecanismos de exigibilidad de desarrollo de acuerdos para también generar presión en materia de presupuesto en definición institucional es un instrumento que además es jurídicamente vinculante que obliga a los estados en ese reconocimiento de derechos permite organizar una normativa que siempre es moral también respecto al marco de derechos pero también y fuertemente ordena un discurso un paradigma de comprensión una ideología una forma de entender a las personas en ese contexto y en esa situación vaya bueno este no es bueno entonces para ya que quedan cinco minutos nada más yo voy a dejar el powerpoint y me voy a centrar en otra cosa que es el derecho del cuidado bueno en realidad este que permite reconocer el cuidado como derecho no solo en el ámbito del envejecimiento porque es trasladable hacia las otras poblaciones que Julio mencionaba primero permite postular como temática de intervención pública el tema del cuidado algo que como decía Julio estaba privatizado y familiarizado el cuidado como derecho a su vez genera igualdad de oportunidades es la producción social que hay sobre los sujetos muchas veces que obliga a proveer cuidados y donde generalmente las que están en esa producción social ubicadas como obligatoriamente a proveer cuidados son las mujeres cuando el estado empieza a estar presente es la posibilidad del mecanismo de redistribución de corresponsabilidad de tratar de hacer circular otros componentes a nivel políticos que tengan un impacto luego en lo cultural y en lo social entonces el reconocimiento del cuidado como derecho podríamos desarrollar que impacta en distintas áreas que yo quiero mencionar y quiero centrarme en eso punto uno impacta la estructura del bienestar social pensamos que el bienestar social tiene un aspecto que se define en la vida pública donde está fundamentalmente vinculado al trabajo remunerado donde era muchas veces donde el bienestar social se identificaba y desde ahí donde se armaba la estructura de respuesta en materia de política pública pero por fuera quedaba lo que tenía que ver a los arreglos de la vida privada y como esa estructura de bienestar social también se desarrolla así en materia de acuerdos que muchas veces quedaban de alguna manera invisibilizados y ubicados en este ámbito privado de la vida de las personas como punto dos en la comprensión de los sujetos que brindan cuidados y en quienes reciben esos cuidados o sea poner el cuidado como objeto de la intervención pública y como materia de derecho humano permite no solamente pensar en quienes demandan el cuidado sino también en quienes proveen el cuidado en la producción económica en las relaciones laborales en los mecanismos regulatorios en los estándares de servicios en la seguridad social pero fuertemente también en aspectos relacionales donde ubica a las personas como concretas y situadas haciendo referencia a sus relaciones en los contextos en los que se encuentran ubicadas y en esto que decía Mariela la vida cotidiana y en esos también arreglos invisibles que son siempre políticos que tienen que ver con la distribución de poder reconocen el cuidado también como una dimensión vinculada a la autonomía personal hoy Redondo decía que estaba vinculado a la dependencia la dependencia transversaliza el tema del cuidado pero no es sinónimo son aspectos que son altamente diferentes la convención por ejemplo ubica a la persona mayor con la capacidad no solamente relacional en contexto situado sino también de negociación política de sentidos colectivos de formar parte de la vida pública de la autonomía como principio sustantivo de definir sobre la propia vida pero también sobre la vida en el mundo colectivo no solamente la persona mayor tiene derecho a definir qué quiere para su vida sino también tiene derecho a producir socialmente culturalmente y políticamente lo que queremos como comunidad da para todos y esto es altamente sustantivo y esto tiene que ver con un principio de autonomía política la persona vieja tiene voz no solamente tiene voto tiene voz que no voy a discutir cómo el voto se genera en sistemas democráticos como los que tenemos pero tiene voz y esta producción de sujeto social viejo permite esa capacidad de tener voz el cuidado en algunas ocasiones a esto ya lo dije no solo tengo problema para seguir el PPT también el papel pero bueno este la verdad el cuidado hay como que algunas cosas que quiero decir esto cierro con esto que me queda un minuto que me parece importante entonces cuando el cuidado no es pensado como derecho que no genera mecanismos de exigibilidad por parte de los estados y solo queda como un ámbito personal de la vida privada del arreglo en realidad a nivel de lo que hace al mundo de muchas veces del trabajo doméstico no remunerado presenta dos problemas a nuestro modo de ver y a cómo venimos trabajando problema uno las sociedades patriarcales siempre van a recaer sobre las mujeres la responsabilidad de los cuidados nos van a convencer con distintos elementos ideológicos Althusser decía mecanismos de opresión pero fundamentalmente con ideología de que nuestro ser mujer está asociado a eso ya hoy en la mañana lo presentaron las compañeras en sus exhaustivas investigaciones pero ese es el punto uno si no lo reconocemos como derecho queda en un arreglo privado queda en la producción exclusiva social y en una sociedad patriarcal siempre la responsabilidad va a recaer sobre las mujeres que como hoy se decía a la mañana entre comillas naturalmente están capacitadas formadas o tienen una ingeniería y una anatomía física para cuidar ¿no? de alguna forma esto no lo digo lo digo irónicamente digo para que no luego no nadie me venga a discutir y después el problema dos produce discriminación por razones sociales y económicas porque hay otro tema que hay que transversalizarlo que tiene que ver con las clases sociales más allá de los arreglos que las mujeres siempre salen perdiendo como hoy presentaban las compañeras en la investigación siempre pero si la capacidad de contratar cuidados en el mercado tiene una mayor capacidad económica esa carga puede generar a su vez una fuerte discriminación y desigualdad para aquellos sectores que no puedan comprar cuidado en el mercado que no puedan comprar cuidado de calidad entonces hay que de alguna manera romper con estas dos perspectivas esto lo único que permite romperlo es ubicar el cuidado como materia de derecho humano en el reconocimiento de estos elementos que están fuertemente naturalizados nosotros creemos que las personas viejas no solamente en el Uruguay en el mundo no solamente son sujetos que demandan cuidados sino también son grandes proveedores de cuidados entonces creo que muchas veces hay que tratar de revisar hay que tratar de de alguna manera tener una visión muy crítica de ciertos mecanismos institucionales de tutelaje que establecemos por intermedio del cuidado que hoy las investigaciones de la mañana planteadas vinculadas a la pérdida de derechos de las personas mayores a partir de no solamente demandando cuidados sino también como proveedores de cuidados porque muchas veces se plantea bueno esta persona que ya está vieja que tiene tiempo que podría invertir porque no cuida a los nietos porque esta mujer anda haciendo otras cosas y no dispone de este tiempo hay de alguna manera para la mujer vieja un doble costo social relacionado a la tarea del cuidado primero por mujer y segundo por vieja porque se supone que tiene tiempo y que debería devolver a la comunidad una comunidad bastante egoísta que ha maltratado mucho a la mujer pero parece que le tiene que devolver de manera cariñosa y positiva esa cuestión medio cristiana de misión de ponemos la otra mejilla y devolvemos de manera pero bueno que dejo por acá y era la visión que queríamos desde el instituto compartir por supuesto que queda para la discusión para después muchas gracias bueno muchas gracias Adriana por su nación la profesora de la de Procuidado Osario Aguirre docente de la Facultad de Ciencias Sociales fundadora del Grupo de Sociología de Género que ahora lo lidera Regna Batiani actualmente bueno como decía antes integra la red propud la red gracias gracias buenas tardes bastante tarde muy cansada y cansado de un poco pero bueno prometo ser lo más libre posible la red de Procuidados agradece a las organizaciones convocantes la invitación a participar de este seminario la red valora de manera extraordinaria el papel de la academia y de los conocimientos producidos por diferentes disciplinas para profundizar la comprensión de los cuidados en toda su complejidad este primer despliegue que se ha hecho en el día de hoy de los avances realizados en estos últimos años esperamos que en el futuro permita configurar un verdadero campo de investigación de carácter interdisciplinario o transdisciplinario pensamos que esto seguramente se va a producir en el futuro a partir de este guión que estamos presenciando en esta jornada y que ha sido tan interesante la red tiene especial interés en estos intercambios como organización usuaria de insumos indispensables para la incidencia política en materia de políticas públicas de cuidado que es uno de los cometidos principales de la red y en ese sentido pensamos que podemos sugerir temas para las agendas de investigación en estos ámbitos creemos que hay un trabajo de futuro interesante y bueno estamos en los comienzos y tenemos que seguir trabajando voy a decir algunas cuestiones porque creo que no todas las personas que participan conocen a la red decir que la red está compuesta por redes a su vez organizaciones y personas de Montevideo y del interior del país con conocimientos y con experiencia acumulada en esta temática específica este conocimiento y esta experiencia proviene tanto del trabajo académico en la temática de algunas de sus integrantes como del contacto cotidiano en espacios de intervención social de otras personas y organizaciones que participan en la red eran en actividades vinculadas a la formación a la atención al acompañamiento de en distintas poblaciones que hoy están involucradas en el sistema es decir que la red reúne conocimientos y experiencia y eso es muy interesante y muy fecundo ¿qué hacemos? desde nuestra conformación en junio del 2013 venimos realizando el seguimiento del diseño y de la implementación de acciones en la puesta en marcha del sistema nacional integrado de cuidados el objetivo es promover políticas de cuidado que contemplen la perspectiva de género y curso de vida así como fomentar la discusión pública en torno al derecho al cuidado para lo cual nos proponemos una serie de cuestiones como promover el fortalecimiento de la organización de la sociedad civil a fin de convertirla en figura relevante de las políticas de cuidado segundo lugar contribuir a sensibilizar a la población para la apropiación del derecho a ser cuidado o cuidada y el derecho a cuidar en condiciones dignas promoviendo a la vez la corresponsabilidad para una redistribución más justa de cuidado entre varones y mujeres entre familias de Estado y sociedad en tercer lugar incidir en la implementación del sistema nacional integrado de cuidados y participar en todas las instancias que tengan como objetivo el diseño implementación monitoreo y evaluación de las políticas públicas de cuidado y su coherencia con los principios fundacionales del sistema con los cuales estuvimos bastante involucradas ¿cuáles son los puntos de especial preocupación de la red actualmente? me voy a referir a seis puntos de especial preocupación uno constituir el sistema nacional integrado como política de Estado dos fortalecimiento de la perspectiva de género y la universalidad del sistema tres la revisión conceptual de los vínculos entre cuidados autonomía y dependencia cuatro la intersectorialidad como desafío para un sistema integrado cinco el trabajo de cuidados remunerados como trabajo digno y requisito para servicios de calidad y sexto considerar la violencia de género y las situaciones de maltrato en las relaciones de cuidado con respecto al primero de los puntos el sistema nacional integrado de cuidados como política de Estado la red aspira a que el sistema se consolide como política de Estado para lograr la participación de la sociedad civil y el fortalecimiento y la ampliación de los actores involucrados en esta política es central para llegar a la constitución del sujeto de cuidados una de nuestras principales preocupaciones para cumplir un rol adecuado en el consejo consultivo que mencionó Bargo y que integramos como red refiere a la disponibilidad de datos e información sobre las acciones implementadas sin ello se limita la participación de la sociedad en el seguimiento y análisis de esta política es así que hemos planteado en el consejo consultivo demandas de información para reducir propuestas que unidas a los conocimientos emanados de la experiencia contribuyan a mejores políticas de cuidado en ese sentido nos parece central que exista un sistema de información específico para el sistema nacional integrado de cuidados que haga posible la participación informada de la sociedad en estos últimos meses han habido avances sustanciales como el informe de rendición de cuentas 2017 esperamos que tenga continuidad y que se pueda desarrollar un verdadero sistema a partir de estos avances que realmente valoramos mucho en la etapa actual de construcción del sistema nacional integrado de cuidados no alcanzan los censos las encuestas de hogares ni las encuestas especiales para la implementación seguimiento y evaluación de las políticas hay consenso en que los registros administrativos cumplen bajo ciertos requisitos de pertinencia y calidad una función central permiten la captación continua de información actual veraz y a bajo costo para atender los requerimientos de información claro está que estos registros deben obedecer alineamientos técnicos para alcanzar datos de calidad existen experiencias y la comisión estadística de las américas de CEPAL tiene intención de impulsar la homologación de estos registros a nivel regional como se expresó en un encuentro celebrado hace unos días en México y creo que esa es una muy buena oportunidad para obtener colaboración y asistencia técnica porque pienso que sería muy interesante que esta política innovadora incorporara también instrumentos de seguimiento igualmente innovadores y que cuesta mucho construir en un segundo punto refiere al fortalecimiento de la perspectiva de género y la universalidad del sistema esta es una cuestión de especial preocupación para la implementación de las acciones del sistema en las distintas poblaciones y en el trabajo de cuidado remunerado los desafíos en materia de igualdad de género están en estrecha relación con el modelo de bienestar social que el país se propone usar en los próximos años con una mirada de mediano plazo en términos generales y grosso modo puede decirse y la literatura internacional lo muestra que son más favorables a la igualdad de género aquellos regímenes en que la presencia del Estado es mayor como política de bienestar que promueva la corresponsabilidad en la dirección sexual del trabajo en todas las articulaciones posibles el Estado debe tener un rol fundamental como proveedor y como regulador de los servicios y del trabajo de cuidado en nuestro país salvo el sistema educativo formal y en parte sanitario el resto de los servicios sociales y socioeducativos se realizan por el sector privado mercantil y se implementan a través de convenios con diferentes organizaciones de la sociedad civil la pregunta es en qué medida este modelo se trasladará y se consolidará en los servicios y cómo se podrá avanzar hacia otras modalidades y para qué población es una de las cuestiones que quedan planteadas y que nos preocupa el modelo que se desarrolle debería ser mirado desde la perspectiva del papel que juegan las familias y la división sexual de las tareas y del tiempo dedicado al cuidado la universalidad del sistema implica no sólo la cobertura universal que puede ser gradual lo comprendemos y lo combatimos sino también contar con servicios de calidad cuyo diseño presuponga la integración de distintos sectores sociales lograr servicios públicos de cuidado de calidad permitiría una mayor integración social y haría la llamada trampa de los bienes públicos esto es de los sectores medios frente a la falta de calidad de los servicios públicos se dirijan a los servicios privados no bien sus ingresos se elevan en el caso de la primera infancia la atención en la modalidad de estos centros CAI parte de un enfoque focalizado sino una estrategia para la inclusión de otros sectores por otra parte si la extensión de la cobertura se basa fundamentalmente en instituciones en la sociedad civil dada su limitada capacidad de gestión existen dudas sobre el poder alcanzar las metas establecidas así como las posibilidades de las organizaciones que se instalen como las cooperativas de cuidadores para gestionar adecuadamente los servicios si se opta por esta vía esto es un modelo mixto de financiamiento público y gestión privada se requiere un enorme esfuerzo en la generación de estrategias de fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil para la implementación y gestión de estos servicios y una especial vigilancia acerca de la corresponsabilidad de género en los cuidados en tercer lugar y tal vez me quede ahí se requiere una revisión conceptual de los vínculos entre cuidados autonomía y dependencia que ya fue algo trabajado en esta sesión para avanzar efectivamente hacia mayores niveles de interdependencia las nociones sobre todo la medición y la atención de la dependencia de las personas mayores presentan un riesgo biomédico ignoran los componentes psicosociales tan centradas en la persona que requiere cuidados y oculta la interdependencia mucho hay que reflexionar sobre estas nociones y sus vínculos con otras nociones como las de vulnerabilidad y fragilidad tienen implicancia sobre cómo se mide sobre las herramientas para seleccionar quién tiene derecho al cuidado y sobre los dispositivos de atención para evitar llegar a mayores niveles de dependencia se trata de que los conceptos operativos para implementar las políticas no estén en contradicción con los derechos a cuidar y ser cuidados y con el desarrollo de la autonomía esto nos conduce al tema de la intersectorialidad y la integralidad no sé si tengo tiempo para seguir no termino bueno que es otro de los desafíos que enfrenta el sistema un saludo un saludo bueno muchas gracias Rosario a continuación por la Redam Redam con los sueles delegada de extraño delegada de Audac por Montevideo delegada de Audac a la Redam por Montevideo consejo perfecto no fui dormiendo bueno buenas tardes gracias por este espacio la participación constituye un derecho y como tal debe ser como tal debe ser garantizado en este sentido sobre relevancia del rol que cumplimos en estos espacios de participación como integrante de la Redam podemos decir que desde su constitución hace unos 10 años hemos tenido un crecimiento y una formación que nos permite evaluar y monitorear las acciones que se realizan en las políticas públicas si bien desde hace años vienen actuando diversos grupos de personas mayores asociaciones jubilados nucleados en UNASCO organizaciones educativas culturales o de entretenimiento no se había logrado que trabajáramos juntos en un colectivo con objetivos comunes mejorar la calidad de vida de todas las personas mayores Redam es un colectivo que abrupa organizaciones de personas mayores de todo el país en cada departamento funciona una Redam que se reúne periódicamente y es atendida por un referente territorial de inmayores a su vez cada departamento nombra un delegado que concurre a los plenarios mensuales de la Redam nacional donde se tratan los temas que nos atañen discutiendo y buscando propuestas para el accionar futuro estas propuestas a su vez son presentadas por nuestros delegados al consejo consultivo de I Mayores según la ley 18.617 de su integración nuestra participación y nuestro lugar en la Redam como sociedad como sociedad civil organizada nos permite unirnos al trabajo del Estado en el diseño y monitoreo de las políticas públicas así hemos incursionado en todo un proceso de trabajo continuo hasta la aprobación y presentación por parte de nuestro país ante la OEA de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores como así mismo en la elaboración del segundo plan de envejecimiento y también hemos participado ya sea en forma presencial como documental ante las altas autoridades del MERCOSUR y así también en el Sistema Integral de Cuidados y Hombros este trabajo se ha realizado a través de encuentros regionales encuentros nacionales plenarios y especialmente en dos jornadas adultos mayores diputados por un día empoderándonos de los temas planteados en el Parlamento nos quedan pocos días para una nueva jornada personas mayores parlamentarios por un día en la Asamblea General donde nos posicionaremos como sujetos de derechos planteando nuestro pensar respecto al modo de avanzar en las acciones propuestas en el segundo plan con los insumos recabados en los cuatro encuentros regionales mostraremos nuestras fortalezas y cuáles son los obstáculos que encontraremos en el avanzar en el proceso de cumplimiento de las políticas públicas en este en este nexo que hemos logrado con el Estado buscamos contribuir en la construcción de las políticas públicas con el fin de mejorar nuestra calidad de vida en este espacio del seminario en el pared mirada desde actores políticos y sociales hicimos como redan esta introducción para que sea fácil entender el porqué de nuestro accionar dónde estamos parados y cómo vamos a avanzar atendiendo a este proceso es necesario plantearnos de qué forma lograremos los objetivos propuestos sobre todo para que no queden simplemente en el papel impreso como un conjunto de buenas acciones instancias como estas de hoy donde se expresan las opiniones de los interesados o sea de nosotros las personas mayores que constituyen el insumo fundamental para generar futuras políticas sociales desde nuestro punto de vista es indispensable la coordinación de todos los actores sistema nacional de salud sistema nacional integrado de cuidados ministerio de vivienda intendencias y otros es decir llevar las acciones en forma transversal a efectos de lograr mayor eficiencia esa eficiencia se manifiesta solo si se planifica coordinadamente haciendo prevención para evitar la dependencia esto que podría parecer galimatía o lenguaje confuso no lo es todo lo contrario es sumamente sencillo si nos ubicamos en ese futuro no demasiado lejano donde la población activa deberá sostener indefectiblemente el peso económico de una población mucho más envejecida y mayoritariamente femenina de los informes presentados a la fecha se desprende que las personas mayores de 64 años con dependencia severa son el 2,8% dependencia moderada el 3,9% y el 4% se encuentra en situación de dependencia leve estas últimas personas que cuentan entre 65 o más años no están contemplados en ningún plan ¿quiénes son estas personas? son aquellas que viven solas que quieren mantener la autonomía que no tienen familia o no quieren afectar la familia de sus hijos pero como desde el punto de vista biológico la vejez implica un deterioro progresivo y general de varios sistemas es inevitable que comiencen a ser dependientes en uno o más aspectos pertenecen a diferentes estratos sociales por lo cual hay quienes pueden pagar por fuera del sistema de cuidados pero hay muchas que no lo pueden hacer para este grupo es necesario planificar también atendiendo a sus necesidades de viviendas adecuadas accesibilidad de transporte soluciones para alimentarse correctamente posibilidad de generar una nueva familia con sus pares ya que la parte afectiva cumple una función primordial no se puede olvidar que fueron personas que en la mayoría de los casos aportaron a la sociedad durante toda la vida activa en lo profesional en lo económico y en la protección de la familia cabe agregar que el sistema nacional integrado de cuidados atiende a las personas con dependencia severa mayores de 80 años discriminando a las personas mayores comprendidas de 64 a 80 con dependencia severa debemos mencionar también que en el segundo plan de envejecimiento y vejez en el eje bienestar y cuidados página 68 en las líneas de acción dice ampliación y mejora de la oferta de servicios de cuidados para personas mayores en el marco del sistema nacional de cuidados a continuación en las primeras acciones se habla de la creación de centros de día para la atención de la dependencia leve y moderada en personas mayores e inmediatamente figuran los organismos competentes y otras entidades involucradas así aún no hemos encontrado respuesta a estas acciones cuando se habla del jez se empieza en declinación perdida de la capacidad cognitiva perdida de la memoria sin embargo reconocidos biólogos y psicólogos muestran que en la vejez aparecen varias cualidades esto no significa que hayan descubierto la fuente de la juventud sino que después de los 60 años hay hombres y mujeres que pueden continuar creciendo y desarrollándose la institucionalización puede evitarse prolongando la vida activa y saludable es necesario prestar atención domiciliaria que incluya ayuda con la higiene personal y de la casa la preparación de comida la compra de comestibles y otras necesidades así como compañera el artículo 12 de la convención dice la persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados que provea la protección y promoción de salud cobertura de servicios sociales seguridad alimentaria y nutricional agua vestuario vivienda promoviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia y autonomía el cuidado de personas que viven en forma independiente resulta además mucho más rentable que el cuidado residencial integral este es un gran reto de aquí al 2030 avanzar hacia el reconocimiento y la inclusión del cuidado en las políticas públicas en un marco de solidaridad e igualdad es necesario replantarse la protección social de forma tal que responda inmediatamente a las consecuencias de las transformaciones demográficas anticipando respuestas a las demandas de una población en constante cambio nosotros como sociedad civil organizada y a través de la red esperamos de las personas que toman decisiones sobre las políticas públicas que apliquen la mayor creatividad posible abriéndose a nuevos modelos para atender la problemática de un grupo pero que afecta a todos los habitantes termino diciendo que es de destacar que las dificultades que presenta nuestro país para aplicar los principios generales de la convención son variados para ello tendríamos que basarnos en el reclamo continuo y en la sensibilización hacia la sociedad pero el Estado el Estado debe cambiar la mirada asistencialista y sanitarista y dirigirse hacia la perspectiva de integralidad de derechos citando al doctor Vega de la organización patriaricana de la salud dice necesitamos que la gente comerse de esto que los políticos lo incorporen en su discurso y que nosotros los mayores de 65 no hablemos de envejecimiento en tercera persona sino que lo sintamos con orgullo muchas gracias bueno muchas gracias Raida alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que podemos pasar el micrófono ¿no? bueno en este caso estamos terminando este seminario muchas gracias por participar gracias a los funcionarios de la comunidad y a todas las instalaciones que nos habilitaron de acuerdo de acuerdo a lo que yo dije en la conversación dije que no discriminan a las personas menores de 80 años me aclara muy bien vamos me aclara muy bien que no es que sea discriminatorio sino que es un problema económico pero entonces claro y de normativa pero nosotros si yo hoy tengo un problema discriminatorio con 77 años no puedo ser atendida por el sistema nacional integrado de cuidado y por eso digo que lo considero el hijo de la madre ¿está bien? muy bien hecha la declaración muchas gracias por todo